No fueron 35, pero si 28, ante algunos factores y requisitos que pide FIFA, Juan Carlos Osorio dio a conocer la lista preliminar de convocados elegibles para ir al Mundial de Rusia 2018, en el cual figuran Rafael Márquez y cuatro lesionados a la espera de su recuperación, pero no está incluido Rodolfo Pizarro. El técnico del tricolor reveló los nombres en compañía de Denis Tecloese y Gerardo Torrado, después de darse a conocer parte del itinerario del conjunto mexicano previo a su debut mundialista contra Alemania, el team Noel colombiano dio a conocer los nombres de los jugadores. Lista preliminar Selección Mexicana para Rusia 2018 Porteros Guillermo Ochoa Alfredo Talavera Jesús Corona Defensas Carlos Salcedo Néstor Araujo Diego Reyes Héctor Moreno Hugo Ayala Osvaldo Lanís Edson Álvarez Jesús Gallardo Miguel Ayun Medios Jesús Molina Rafael Márquez Miguel Herrera Jonathan Dos Santos Andrés Guardado Erick Gutiérrez Marco Fabián Giovanni Dos Santos Delanteros Javier Chicharito Hernández Raúl Jiménez Oribe Peralta Jesús Tecatito Corona Carlos Vela Javier Aquino Irvin Chucky Lozano Jurgendam